Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Cortina, Colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Pénjamo. Y pues esto ya es casi en el entronque, con lo que conocemos como carretera a Tierras Negras, una prolongación por ahí de la calle 20 de Noviembre, aquí en el lado norte de la ciudad de Pénjamo. Y pues lamentable, muy lamentable. Déjenme informarles que hay un acontecimiento de sangre, un masculino cuyo cuerpo sin vida yace en el interior de un negocio, al parecer una tienda de abarrotes. Agradecemos a nuestro auditorio que con sus llamadas telefónicas, sus mensajes vía Messenger o WhatsApp, pues nos informan de este tipo de acontecimientos. Si quiero comentarles, no tengo la mecánica de cómo sucedieron los hechos, tampoco tengo la identidad de este masculino, y tampoco, mucho menos, desde luego, la identidad del agresor o los agresores. Vamos a quedar a la espera de que la Subprocuraduría de Justicia de la región B con sede en la ciudad de Irapuato, o en su defecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, o la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquí de Pénjamo, pues se sirvan brindarnos amablemente el parte de novedades que en estos casos, pues acostumbran remitirnos. No quiero tergiversar, no quiero, pues, informar en balde, perdón, no en balde, sino en falso, hasta no contar, reitero, con la información oficial, pues, necesaria en este tipo de situaciones. Como siempre, los primeros respondientes a este tipo de eventualidades, nuestros amigos de la polipreventiva, quienes, pues, ya se encargaron de acordonar la zona, observo que ya también allá en la parte alta, pues, se encuentran elementos de la policía ministerial. Hay por ahí algunos vecinos, me imagino que, pues, son parte de los propietarios o familiares, tal vez, de la persona que yace en el interior, en el interior de, pues, un negocio mercantil. Pues, lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, voy a tratar de retirarme un poco hacia atrás para ofrecerles a ustedes una panorámica un tanto cuanto más completa de el teatro escenario de este hecho que, pues, viene a enlutar este domingo, este domingo 20 de diciembre del año corriente del 2020. Y, pues, les comentaba ya a nuestros amigos de polipreventiva, los primeros respondientes a este tipo de situaciones, pues, haciendo acto de presencia, resguardando, resguardando la escena, el teatro escenario de este crimen. Pues, es un buen número de elementos, observen ustedes, pues, aquí en las motocicletas que ellos tripulan, en un total de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis unidades. Observo que, inclusive, pues, ya las unidades que el día de ayer el alcalde les entregó a los polipreventivos, pues, ya, ya, ya están siendo utilizadas en este tipo de operativos. Y, pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Vuelvo a reiterar mi posición. Estoy en la calle Cortina, pues, casi, casi esquina, con lo que es la prolongación de la calle 20 de noviembre, que es la salida a Tierras Negras. A la espera de que arriben los peritos, los técnicos del CEMEFO, se proceda, pues, a levantar los indicios que puedan recopilarse, así como, pues, levantar el cuerpo de este infortunado que, insisto, yace, yace en el interior de un negocio, al parecer una tienda. Pues, lamentable, muy, pero muy lamentable. Vuelvo a reiterarlo. Vamos a esperar que, pues, nos remitan el parte oficial informativo para poder, con certeza, pues, comentarles, informarles a ustedes sobre la mecánica de estos hechos.